Muy buenos días, honorable presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. Yo quiero pedir, presidente, un minuto de silencio, en la memoria, en memoria de la muerte de un gran amigo, baronero, abogado y comunicador, una persona honesta, que con apenas 47 años falleció en el día de ayer por problemas cardíacos. Quiero pedir a todos los honorables que tengan la amabilidad de ofrecer un minuto de silencio, en la memoria de Daneri Arias, hermano y amigo.